Lo que sucede en sus aulas siempre marca un antes y un después para nuestra nación. Es un laboratorio de los cambios sociales que luego vemos a nivel nacional. Sin embargo, la UNAM es vulnerable ante los vaivenes políticos. El 3 de septiembre pasado vimos ataques por riles que son inaceptables en pleno siglo XXI. Aprovechando la falta de pericia de las autoridades, sean universitarias, federales o de la Ciudad de México, la violencia volvió a hacerse presente. Tras esos hechos existen 15 órdenes de aprehensión, pero todavía no es posible dar con los responsables. Todo ello desencadenado a un movimiento universitario que exige cambios en la máxima casa de estudios, desde democratización de la elección de las autoridades universitarias hasta el cese de la violencia en la institución. Dichas exigencias se enmarcan en un contexto de cambio político a nivel nacional que tiene como consecuencia que más de algún interés quiera llevar agua a su molino. Lo cierto es que la UNAM, como la UDG u otras instituciones públicas, son patrimonio de la ciudadanía y no deberían estar sometidas al control de los políticos. Por lo que hemos sabido de investigaciones periodísticas, ya que las procuradurías son incapaces de ofrecernos una versión sobre lo sucedido el pasado 3 de septiembre, son actores relacionados con los principales partidos políticos desde Morena al PRD, pasando por el PRI y el PAN, los que sostienen a esos grupos de choque que le hacen tanto daño a la universidad y a la educación en México. Una verdadera transformación, sea cuarta, quinta, sexta o enésima, sería que los políticos saquen las manos de las universidades públicas. Se apelliden como se apelliden, se llamen como se llamen. La autonomía es eso, que la comunidad universitaria y la ciudadanía decidan el futuro de las instituciones de educación superior en México. Soy Enrique Tuzén y comenzamos cara a cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tuzén. Bueno, mañana con seis minutos, mucha información. Vamos a hacer más adelante los análisis de los informes de gobierno. Ayer le tocó a Tlaquepaque, Tonalá. Hoy le toca a Guadalajara. Mañana a Zapopan. ¿Qué tanto han servido las volantas? Carlos Lomelí por fin confirma cuál será la extensión de los famosos coordinadores. El pago a maestro, desviaciones millonarias en Cedesol. Muchísima información este martes icónico. Martes 11 de septiembre, donde se festejan muchísimas cosas o se lamentan muchísimas cosas. Pero nadie deja indiferente este 11 de septiembre. El PRI definió a su coordinadora a partir del próximo primero de noviembre en el Congreso del Estado. Es la primera vez que una mujer va a coordinar a la bancada de los PRIistas. Y nos recibe la comunicación Mariana Fernández, que se encargará de tripular el barco de cinco PRIistas en el próximo Congreso del Estado. Mariana, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Muy contenta de saludarte esta mañana a ti y a todo el auditorio. Y sí, por primera vez una mujer justamente llega a la bancada PRIista. Oye, ¿cómo decidieron que fueras tú? Se decidió el día de ayer en el Comité Electivo Estatal por medio de una convocatoria. Acudieron los cuatro que seremos diputados en esta fracción parlamentaria. Y bueno, fue con boleta y voto secreto. Y al momento se contaron los votos. Y agradezco la confianza de todos mis compañeros que me beneficiaron con su voto. O sea, es decir, tus cuatro compañeros votaron. Para decir que fueras tú. Los cuatro compañeros votaron. De cuatro votos pudo obtener tres. Y bueno, aquí estamos. Y el tuyo, supongo, ¿no? Sí, el mío también. ¿Quién no votó por ti, sabes? ¿O fue secreto? No, no era secreto. Oye, se ha hablado mucho de que eras la candidata para ser coordinadora de Aristóteles Sandoval. ¿Así fue? ¿El gobernador te expresó su apoyo? El gobernador y yo somos amigos. Siempre le agradeció todo su apoyo. Pero este proceso tenía que ser libre y democrático. Tenemos que empezar a ser transparentes los procesos. Y bueno, yo agradezco mucho la confianza. No hubo línea ni de Ramiro, ni de Aristóteles, ni nadie habló con ninguno de los diputados. Y qué bueno que me preguntas este tema porque es muy, muy importante aclararlo. Porque finalmente vamos a hacer una bancada de oposición. Y cuando las bancadas son de oposición, normalmente se utiliza que entre nosotros votemos quién quieren que lleve la batuta de liderazgo. ¿Qué papel va a jugar el PRI con sus cuatro diputados en la próxima legislatura? Por como están los equilibrios en el Congreso, pues se vuelven importantes esos cuatro diputados para definir mayorías para un lado o para otro. ¿Ya pensaron en eso? ¿Ya platicaron al interior de la bancada? Justamente la palabra que tú utilizas, mi querido Enrique, es la de equilibrios. Muchos periodistas dicen que son muy chiquitas, es la bancada más reducida. Sí, pero justamente tenemos un gobierno general de un partido, un gobierno local de otro partido. Y nosotros tendremos que hacer así que el equilibrio en los votos. Y sobre todo pensando que le vaya muy bien a este Estado, claro que vamos a ser muy combativos, pero no una oposición constructiva, objetiva. Y bueno, nosotros también estaremos apoyando las decisiones que le convengan a este Estado para seguir desarrollando su potencial. Haremos la agenda legislativa a partir del mes de octubre con la militancia. Esa es una agenda de partido, no habrá agendas individuales. Necesitamos salir muy unidos, haciendo equipo. Y claro que con nuestra propia agenda también de partido. Toda esta idea de la refundación, Mariana Fernández, les convence. Fueron muy críticos de ese concepto en la campaña, particularmente Miguel Castro, el candidato del PRI a la gubernatura. ¿Qué opinan de todo esto que se ha debatido en torno a la refundación? Bueno, hablamos de grandes cambios que tendrán las dependencias, no solamente locales, sino a nivel federal, las que se encuentran en Jalisco. Y bueno, estaremos apoyando las cosas que así convengan para el Estado. Sabemos que el próximo gobernador tendrá que modificar ciertas leyes para arrancar su gobierno. Y bueno, lo que él necesite para arrancar, y ya después, claro, que seremos mucho más críticos de las cosas que nos hablan como las prometió, porque finalmente los jaliscienses le brindaron su confianza, y nosotros estaremos ahí para señalar lo que se haga bien y también reconocer lo que se haga... Para señalar lo que se haga mal y reconocer lo que se haga bien. Es decir, en las primeras modificaciones que tienen que ver sobre todo con cambios de gobierno, desarticulación de secretarías, apuesta por otras, ustedes no le van a poner ningún obstáculo. Van a probar lo que mande el Ejecutivo. Que son cambios sensatos, porque cualquier gobernador piensa en centralizar o descentralizar dependencias, eliminar OPDs, cambiarlas, que son las llamadas leyes de cortesía. Nosotros esperemos que arranque muy bien su gobierno, y claro que todos somos jaliscienses, queremos que les vaya muy bien a Jalisco, pero también ser más críticos, Enrique. Yo tuve la oportunidad de ser diputado de oposición, y tenemos que estar señalando cuando haya algún desvío de recursos, algo que se haya hecho incorrecto, pero claro que lo que sea para arrancar un gobierno, claro que contará con todo nuestro apoyo. Me dices que va a haber una consulta a los militantes del PRI para construir la agenda legislativa, pero supongo que en la cabeza ya tienes algún tema que consideras que es prioritario para la próxima legislatura. ¿Tienes alguno por ahí? Claro, desde lo que hablamos en campaña, dotar mucho más herramientas al sistema estatal anticorrupción, apoyar a la auditoría, eso es un tema importantísimo, que tenemos un nuevo auditor que finalmente están fincando cargos a las cuentas públicas, que está haciendo un gran trabajo. También hablábamos mucho de una reforma muy grande que necesita ese poder judicial, porque por desgracia ningún jalisciense en ninguna materia tiene acceso a la justicia. Y bueno, también notar de lo que requiera la fiscalía, no sé si sea en su momento autónomo o no, pero para que los jaliscienses tengan acceso a la justicia. Hablábamos también del propio decreto, el Bosque de la Primavera, que el gobernador tiene un decreto que protege a 1.500 hectáreas, y que se termina cuando termina su sexenio. Y bueno, pedirle a un nuevo gobernador que cuide a nuestro Bosque de la Primavera, de tantos intereses inmobiliarios que hay, por ejemplo, de Santanita Gil. Después del duro golpe que recibieron en las elecciones, ¿veremos a un PRI distinto en el Congreso? Tenemos que verlo, Enrique, o si no, nos van a desaparecer como partido político. Tenemos que estar a la altura, tenemos que hacer un cambio generacional, un cambio de mejores gobiernos, de mejores legisladores, y bueno, todos tenemos una responsabilidad en esto, y en lo que quede de mi parte, yo estoy para hacer equipo con mis compañeros legisladores, y para hacer un gran trabajo por Jalisco. Marina Fernández, gracias por tu tiempo y saludos. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio, Enrique, gracias. Marina Fernández, será a partir del próximo 1 de noviembre la coordinadora de la fracción del PRI más reducida en muchísimas décadas, bueno, de la historia. Realmente cuatro diputados de 38 tendrá el Partido Revolucionario Institucional, pero por los votos de los jaliscienses y cómo quedó repartido el Congreso, te lo recuerdo, 14 serán de Movimiento Ciudadano, cuatro del PRI, habrá dos del PRD, habrá ocho del PAN, ocho de Morena, y el resto ya son pequeños, uno del PT, uno también del Partido Verde Ecologista de México. Por lo tanto, el reparto y los nuevos acuerdos hacen que quien pueda destrabar una posible mayoría en el Congreso del Estado es precisamente el Partido Revolucionario Institucional, que como nos dice Mariana Fernández, no van a poner ningún obstáculo, ninguna barrera a las propuestas que haga Enrique Alfaro. Al principio se hablan de muchas, de cambios, algunos que van a tener que ver con darle reversa a las propuestas que hizo en su momento o a los cambios que impulsó Aristóteles Sandoval, por ejemplo, la desintegración de la Fiscalía General del Estado, esa ya es un consenso, la Secretaría de Seguridad pasa a ser otra vez una secretaría no dependiente de la Fiscalía. También veremos un posible desmembramiento, ya lo platicamos desde ayer, de la Secretaría de Movilidad para que la Policía Vial pase a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública y va a haber una especie como de Secretaría del Transporte. Es decir, muchos cambios que se están platicando al interior de los equipos de transición de Enrique Alfaro y que va a necesitar en muchos de ellos una mayoría calificada en el Congreso del Estado, es decir, 26 diputados para poder hacer las transformaciones necesarias. Por lo tanto, necesita grandes consensos y seguramente, por lo que nos externa Mariana Fernández, el PRI entrará dentro de esa coalición para probar los cambios que impulse Enrique Alfaro como gobernador del Estado. Nueva mañana con 15 minutos, vamos al corte, regresamos para analizar los temas del día, la coyuntura con el doctor Jorge Rocha. Más adelante hablamos sobre el polémico artículo 35, este artículo que existe en la reglamentación de la Universidad de Guadalajara para expulsar de por vida a los estudiantes que reprueben tres veces seguidas una materia. La FEU quiere hacer cambios y reformas para derogar el artículo 35. Se cumplen 17 años de los atentados terroristas en Nueva York, 11 de septiembre de 2001. Se cumplen también, pues ya son 35 años, más, 45 años del golpe de Estado en Chile, 11 de septiembre del 73, dos fechas icónicas en este 11 de septiembre. Jorge Rocha, profesor del ITESO, analista político, está en la línea telefónica. Jorge, buenos días. Enrique, muy buenos días y buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Oye, semana de informes, tuvimos ayer el de Tlaquepaque, el de Tonalá, ayer tal vez la parte más autocrítica, la tuvo Marilena Limón, diciendo que, así lo dice, entre comillas, es imposible olvidar que tenemos una deuda pendiente con la población y se llama seguridad. Hoy a las 12, Enrique Ibarra rinde el tercer informe en Guadalajara, su primero y el tercero para la administración municipal, miércoles a Popan y viernes, Tlajomulco, Jorge. Pues sí, fíjate que de estos informes, la verdad es que yo creo que no han generado una gran, digamos, expectativa, porque en ninguno de ellos, bueno, más bien todos van a ser de continuidad, al menos en estos tres casos. Cierto. En el de Tonalá, obviamente, era el PRI, pero recordemos que el presidente municipal que está por salir se cambió a MC y lo va a gobernar ahora MC. Entonces son, digamos, informes que la verdad yo creo que no generan una expectativa, no se ven como un ejercicio de rendición de cuentas para la ciudadanía. Y sí, efectivamente, creo que tanto con los de ayer como el que va a haber hoy y los que van a haber en los siguientes días, pues el tema que va a salir como la deuda pendiente, por supuesto que es el asunto de la seguridad pública, ¿no? Yo creo que ahí es donde está... Eso une a todos los alcaldes, ¿no? Sí, es la gran situación del Estado. Por supuesto que hay una sistemático, digamos, un sistemático ejercicio de decir sí, es el problema más complicado, pero el problema es que la fiscalía, el problema es que el gobierno del Estado, el problema es que el gobierno federal, es decir... A partir del 5 de diciembre, Jorge, esa excusa no existe. Exactamente, eso es precisamente... Se acabó, ¿no? O sea, para estos tres años, los gobiernos municipales, pues han utilizado este gran pretexto para, digamos, no ocultar los errores que han tenido. Yo creo que ahora eso ya no va a suceder porque efectivamente, pues, van a tener un gobernador que es de su propio partido, ¿no? Y además, bueno, en Guadalajara con todas estas situaciones un poco bizarras que se están dando con el presidente, que ya no es presidente, pero que es gobernador electo, con el presidente que sí está en funciones, pero que además a lo mejor va a seguir en otro puesto, y entonces ahí se hacen unas melcochas medio... Y el electo... Exacto, media raras, y además va a ir el actual, ¿no? Es decir, hay cosas muy... Y además todos han sido presidentes municipales de Guadalajara, por cierto, también, ¿no? Oye, pero... Pero sí, yo creo que el saldo es que vamos a decir, pues sí, la seguridad está mal, pero ya no van a tener este pretexto que yo creo que todavía van a utilizar en esta semana. Ya el jueves tendremos posibilidad, Jorge, de abundar más sobre qué es rescatable, qué no, de la administración municipal. En particular a de Guadalajara, por lo que significa Enrique Alfaro, pero también otros municipios como Zapopan, que mañana tienen su informe. Pero sí es extraño esta situación porque hoy va a haber en el informe tres oradores. Uno va a ser Enrique Ibarra, el presidente interino. Otro va a ser Enrique Alfaro, que sigue entregando obras en Guadalajara, como el de AN, pero ya está electo como gobernador y no vemos ningún mensaje en la otra agenda. Estamos como en un momento extraño políticamente en Jalisco, ¿no? Sí, lo que pasa es que todavía todavía no hay una alternancia o un proceso de transición abierto. Sí. Realmente. Y yo creo que eso va a empezar el día que Enrique Alfaro, ahora sí, designen sus secretarios. Cuando eso sucede, entonces yo creo que sí vamos a pasar a otro momento. Ahora, pues sí, creo que vivimos en un limbo político que es profundamente extraño, que además eso le afecta a la ciudadanía, ¿eh? Sí. Porque a final de cuentas exactamente no sabemos quién es el que toma decisiones y quién es el último responsable de las cosas que están pasando o que pueden pasar en el Estado. Sí. Porque si el gobernador saliente, pues ya está en su proceso de despedida y de cierre, por supuesto, y el gobernador electo todavía no termina de tomar la rienda. Creo que donde... Y ha decidido no hacerlo, ¿eh, Jorge? Sí, tal cual. O sea, si López Obrador lleva pues gobernando desde el 3 de julio, tal vez. Exactamente. Mandando mensajes, diciendo obras, realmente toda la opinión pública está girando en torno a la agenda que coloca Andrés Manuel López Obrador. Enrique Alfaro decidió renunciar a esa vía. Sí, a mí me parece que es un error, ¿eh? Porque yo... Yo también lo creo. ...como Jalisco, con la importancia política y económica que tiene, pero además, en esta, digamos, ubicación que se pretende hacer de precisamente de oposición, de contraposición a Andrés Manuel López Obrador, me parece que Alfaro se está tardando. Y digo, yo creo que... Yo ya esa oposición no la veo mucho, ¿eh? No, no, parece que... Después de lo que pasó con Manuel Velasco y todo eso. No, y hay los trascendidos que dicen que andan haciendo acuerdos... Exacto. ...abajo de la mesa, pero igual en una posición todavía, digamos, rescatemos lo que han dicho, que va a ser la oposición, creo que tendríamos que ya empezar a ver un proceso de transición claro, real, o nombramiento, por lo menos del equipo de transición, en concreto, y pues lo que estamos viendo pues son todos los petardos, los trascendidos de quienes iban a estar... Claro. ...de quienes no. Y eso, la verdad, yo creo que no ayuda nada a la vida. No, no es... Sí, porque como Alfaro no dice nada públicamente, más que por ahí cuando fue al DEAN, hizo una declaración, entonces giramos en torno a los trascendidos. Sí. A este tipo de listas que se filtran de nombres en el gabinete, que ni siquiera sabemos si tienen algún sentido, ¿no? No, y eso, la verdad, yo creo que no le ayuda a la entidad. Yo creo que precisamente... Más claridad. Tenemos estos problemas, digamos, de seguridad y además, donde también, digamos, yo creo que muchos capitales están esperando ya señales específicas, creo que esta demora, la verdad, es que no ayuda en nada y mientras nos estamos entreteniendo en estos informes municipales, que la verdad es que yo creo que no... No, hasta al menos ahora yo no tengo prácticamente ninguna expectativa de que ahí se vaya a decir algo... Sí, ojalá... ...trascendente, ¿no? Desde los medios y la sociedad civil podamos hacer un balance, ¿no? Que creo que sería lo más interesante de estos tres años. Mucha expectativa y creo que hay bastantes claroscuros, Jorge Rocha. No, no, sin duda. Yo creo que Alfaro hace tres años llegó diciendo que iban a cambiar muchísimas cosas. La verdad es que hemos tenido una, digamos, gobiernos municipales. Yo creo que les podría poner yo buenos a fecas, a fecas. Sí, sí. No tuvieron grandes problemas, pero tampoco vimos los avances que se prometieron. Coincido. La gente está con muchas reservas de lo que viene para el futuro y además, digo, todavía, y vuelvo a repetir, este pretexto de que había un gobierno estatal de otro partido, pues servía para ser muñequeo político, pero eso... Se acabó. Lo dices, ya se acabó y vamos a pasar a otro escenario. Tienes mayoría en el Congreso, tienes la zona metropolitana, tienes el gobierno del Estado, ya no hay, ya no hay ninguna excusa. Jorge, fin de semana violento después del anuncio de las volantas, 15 homicidios entre el fin de semana y el lunes. Entonces, aún así, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, dice que las columnas sí están dando resultados. No parece en los hechos, tal vez habrá que esperar y darle más tiempo a estas columnas para ver si funcionan, ¿no? Mira, lo de las columnas yo creo que se ha repetido ya desde hace varios años, desde hace varios años, que las columnas, las volantas, o como les llamen, no han sido la solución para los temas de inseguridad. Por supuesto que si estas van acompañadas, ojo, y yo le pongo dos temas claves. Si estas no tienen procesos de inteligencia previo, cómo se va moviendo el delito, la verdad es que solamente sirven para generar percepción muy entre comillas de seguridad, pero no han tenido, hasta ahora no ha habido, yo no conozco verdaderamente en ningún caso donde estas realmente hayan impactado de manera verdaderamente positiva en los temas de inseguridad. Yo tampoco lo conozco. O sea, no hay un sustento científico ni de experiencia que nos dé ese razonamiento. Y la otra es que por supuesto que son operativos que están al borde de violación de derechos humanos, o sea, están en la mera línea. Sí, que coquetean, ¿no? Coquetean en esa parte y la verdad es que yo creo que en esta entidad no estamos para ese tipo de cosas, ¿no? Con estrategias que no tienen sustento, digamos, lo decía, un verdadero sustento científico, pero que además están al borde de violar derechos humanos. A mí me parece que eso no es la medida. Creo que el gobierno del Estado se está saliendo por la tangente, lavándose las manos para decir, bueno, está bien, vamos haciendo esto nomás porque nos están criticando mucho, pero yo estaría esperando otro tipo de estrategias. Y aquí sí, y retomo el tema de Alfaro, creo que aquí es donde Enrique Alfaro tendría que empezar a dar señales mucho más contundentes. La verdad es que reconozco y valoro su crítica a las volantas, me parece que fue un posicionamiento adecuado de su parte, pero obviamente tendría que ir más allá, ¿no? Es decir, que es lo que estamos pensando en la gran estrategia de seguridad que requiere esta entidad de manera urgente. Oye, Jorge, a ver, ayer reapareció Carlos Lomelín, quien será el coordinador federal de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, reapareció en un diálogo con algunos empresarios y se habló del asunto de las delegaciones federales y lo confirma. ¿No habrá delegados? Tendremos un enlace a través de subdelegados con las secretarías y el coordinador pues se vuelve en términos prácticos el delegado nada más con otro nombre y parece también por lo que dijo en esa reunión con más funciones. Sí, fíjate que a mí esta manera de procesar el tema de gestión pública no me agrada porque son demasiadas agendas y de muy distinto tipo. Sí. O sea, creo que aquí se justifica claramente la existencia de estos delegados. A lo mejor sí valía la pena hacer una reconsideración en sus funciones. O sea, creo que esa parte podría haber sido valiosa decir, a ver, la manera como están procesando las cosas los delegados podría ser mejor pero me parece que el hecho de suprimirlos y poner ahora a un superdelegado bueno, parece que a Moreno le gusta todo esto de los superdelegados de las superbancadas del superpresidente los superpoderes los superpoderes como que esa parte como que le agrada le seduce exacto y ahora vamos a tener un superdelegado que por supuesto no va a poder tener el control de todo esto me parece demasiado ambicioso y ahora sí creo que esta figura sí puede convertirse en realidad ahora sí en una especie de gobernador paralelo y vuelvo a repetir creo que ahí eso no nos ayuda al proceso de porque aparte es antidemocrático no y de contrapeso político yo sí esperaría que cuando tienes partidos distintos en distintos puestos pues vas a tener contrapeso político y además fíjate en Jalisco hay que decirlo el mandato electoral fue clarísimo o sea la gente votó mayoritariamente por Andrés Manuel López Obrador para la presidencia y votó mayoritariamente por Enrique Alfaro en la gobernatura en la gobernatura exacto por eso te digo que eso no es digamos respetar el voto exactamente yo sí creería que es una lógica más de contrapesos civilizados por supuesto pero lo que vamos a empezar a tener son gobernadores paralelos y creo que eso tampoco abona a la resolución de los problemas porque entonces muy probablemente nos vamos a estar vamos a ver en el futuro próximo a el superdelegado cortando listones por un lado y al gobernador cortando listones por el otro y en temas prioritarios como seguridad o los temas de movilidad donde el concurso de las dos esferas es fundamental pues el riesgo de que eso no camine es altísimo Jorge antes de despedirte no sé si a ti pero a mí me está preocupando mucho lo que veo en este proceso de transición ayer un juez federal ordenó revocar la prisión preventiva para Alejandro Gutiérrez que fue secretario general adjunto del PRI en Chihuahua y si te acuerdas fue el operador de las desviaciones de César Duarte como gobernador de Chihuahua es decir va a poder seguir todo el proceso en prisión preventiva y esto también indica que la pena que le puede quedar en un futuro va a ser baja porque ciertos delitos quedan fuera de la investigación y en ese mismo sentido hoy nos enteramos por el grupo Reforma de los saqueos estos amplísimos en Cedesol en Cedatu Jorge que ya hemos podido platicar pero fíjate más de 700 millones de pesos fueron sacados de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos de servicios con estas dos dependencias federales y fueron llevados en efectivo que para ser llevados en efectivo Jorge no hay otro destino o pago de favores mordidas o uso partidista nadie lleva estos recursos en efectivo nada más porque es más fácil transportarlos ¿no? no, no, no bueno, a ver esto de la Cedesol y la Cedatu a mí bueno, a ver si le agregamos a este tema el asunto de la estafa maestra 1 y de la estafa maestra 2 estamos hablando de temas gravísimos gravísimos de corrupción o sea, el problema bueno, este sexenio ya lo habíamos dicho lo que nos dimos cuenta es de la magnitud del asunto y que efectivamente se puedan manejar 700 millones de pesos en efectivo por supuesto que es es muy claro o hay una sospecha muy fundada de que es utilizado y yo creo que hay que decirlo en lógica electoral ¿eh? sí me parece que esto es mal utilizado y creo que a ver el presidente electo tiene un camino bastante tratado o sea, tendría que crear yo creo que una digo, no sé si una comisión especial porque luego cuando se crean comisiones especiales no sirven para nada bueno, son especiales para cerrar los casos y que no se discutan para nuestro país pero yo creo que el poderle meter el diente de manera contundente a este asunto de la estafa maestra 1 al de la 2 y a este asunto ahora de Cedesol me parece que es fundamental sobre todo por la agenda que él mismo estuvo planteando en toda la campaña que era el combate a la corrupción y sí se tiene que ir en estos casos a fondo ¿eh? a fondo porque si no yo creo que vamos a empezar a ver una 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 desmoralización de la gente todas estas grandes promesas que hizo el presidente electo Jorge Rocha te veo aquí el jueves gracias por ahí nos vemos y un saludo a todos ahí están los temas ahorita profundizamos en este asunto de Cedesol y de Sedatu hijo Rosario Robles envuelta en el ojo del huracán en casi todos los casos de corrupción de esta administración en algún momento se pensó que podía ser candidata del PRI hasta de la ciudad de México y lo que es increíble es que a través de artilugios de estrategias leguleyas la mayoría de los corruptos que están enfrentando estos procesos o los presuntos corruptos terminen con amparos terminen fuera de prisión preventiva aunque las acusaciones son por cientos de millones de pesos vamos al corte al regreso hablamos con Jesús Medina presidente de la FEU están promoviendo reformas al artículo 35 que lo que dice en la universidad de Guadalajara es que un estudiante que reprueba tres veces seguidas una materia pues pierde automáticamente su derecho a estar al interior de las aulas y por lo tanto está fuera de la institución para el resto de su vida platicamos con él para saber qué proponen y más adelante leemos tus mensajes y comentarios de la mañana con 40 minutos escríbenos al 33 18 80 76 41 estamos totalmente en vivo en cara a cara este 11 de septiembre icónico 11 de septiembre en Chile en Estados Unidos también en Cataluña en Europa que se festeja el día nacional es decir hay muchos festejos lamentaciones recuerdos 11 de septiembre para que nos escribas si quieres opinar también sobre los informes de los presidentes municipales esta semana se concluyen la mayoría de los metropolitanos o sobre la corrupción en la sede sol y la sedatu es realmente grotesco lo que ha pasado en estas dos dependencias en este sexenio la confirmación de Carlos Lomelí de que desaparecen los delegados o también hoy se presenta de forma oficial la propuesta de fiscalía autónoma en el senado por parte de Morena buscamos por cielo mar y tierra a la senadora de Jalisco por parte del movimiento de regeneración nacional pero fue imposible localizarla y fue imposible que nos diera 10 minutos para este espacio para discutir exactamente que presentan hoy en el senado de la república la FEU pidió al consejo de rectores de la universidad de Guadalajara derogar el artículo 35 del reglamento general de evaluación y promoción de alumnos con el fin de que no se den de baja a jóvenes sin ponderar las circunstancias que los llevaron a ausentarse de las aulas profundizamos esta información con Jesús Medina presidente de la FEU Jesús buen día ¿cómo estás? ¿qué tal Enrique? buenos días un saludo a todo tu auditorio gracias por el espacio a ver para quien no conozca este artículo 35 ¿qué dice el artículo? bueno mira antes de platicar un poco sobre el artículo me gustaría como contextualizar un poco a las personas que nos están escuchando en este momento como tú sabes hace tan solo unos pocos días presentamos formalmente la iniciativa de Ascendero Seguro para proteger a los jóvenes en torno a los planteles educativos esta iniciativa tiene un ejercicio de doble corresponsabilidad primero es que los estudiantes sumamos la responsabilidad también de intervenir los entornos a los planteles de forma comunitaria pero también implica un llamado muy fuerte a la universidad ¿cuál es el que estamos haciendo? que mantenga a los jóvenes dentro de las aulas y que no los mande a rajatabla a las calles como lo ha estado haciendo de manera sistemática ¿por qué me refiero a esto y por qué digo que estamos mandando a los jóvenes a las calles de manera indiscriminada? bueno prácticamente porque hay un reglamento de evaluación y promoción de los estudiantes el famoso artículo 35 que te da de manera definitiva y no te permite la posibilidad de volver a regresar a estudiar a la universidad de Guadalajara simplemente porque ya te eliminó y ojo aquí lo importante que sepa el auditorio es que no te elimina una junta académica no te elimina un grupo de personas no tienes derecho a defenderte ni mucho menos a una audiencia o sea simplemente se activa el artículo es una computadora la que te va a eliminar del sistema y la que te va a eliminar prácticamente de tener acceso al conocimiento ojo esta computadora jamás va a considerar en ningún momento si tú tienes una situación en tu vida en tu casa que estés afrontando difícilmente a mí no me gusta hablar a priori sin un diagnóstico claro por eso en las últimas cuatro semanas nos dedicamos a levantar un diagnóstico de casos muy muy recientes para que no vayan a decir que son del pasado levantamos una muestra que tiene dispersión son 311 casos prácticamente en todo el estado de Jalisco que tiene acceso a la FEU no quiere decir que son 311 personas dadas de baja la cifra supera esto por miles yo tengo 311 casos detectados de una muestra que prácticamente tiene una dispersión importante para poder entender el fenómeno y de esta muestra por motivos académicos que va a ser el mayor argumento contra el que nos vamos a enfrentar solo el 9% de los estudiantes 29 de ellos manifestaron no sentirse con las competencias para acreditar esa materia en lo específico pero ojo 9% la mayoría de ellos por motivos familiares laborales de salud de situaciones de adicciones de depresión de alguna situación que estén afrontando en ese momento inclusive algún trasplante de órganos tenemos casos detectados pero tan solo el 9% de ellos fue por motivos académicos es decir estamos dejando a jóvenes y a compañeras y a compañeros sin la posibilidad de estudiar sin entender sin tener un diagnóstico claro sin entender las razones de por qué los estamos dando de baja y eso Enrique nosotros creemos que es un asunto además de que es discriminatorio que viola los derechos estudiantiles de los jóvenes de los compañeros y de las compañeras además es un asunto de seguridad porque que van a hacer todos estos compañeros que por una situación difícil ahora los estamos mandando a las calles y los estamos alejando de tener la posibilidad de tener acceso a la educación Es decir ¿qué porcentaje o a cuántos alumnos digamos ¿qué porcentaje del total de los que se le aplica el artículo 35 tienen que ver con razones familiares o personales? Familiares laborales de salud tiene que ver cerca del 70% de los casos el resto de ellos son motivos académicos o el registro de materia o el desconocimiento Ahora Alguien que nos está escuchando perdón presidente pues diría si esas cosas suceden en la vida y alguien responsable que entre a una universidad debe sobrellevar ese tipo de causas Nos parece que no puede ser así y te voy a decir por qué porque nosotros como estudiantes la universidad principalmente existe para educar a los jóvenes a la juventud para tener acceso a la educación y bueno principalmente para empujar fuertemente las directrices de donde debe caminar el estado aquí están discutiendo esas cosas ahora no estamos pidiendo nada que sea insensato estamos pidiendo exactamente las mismas condiciones que tiene un maestro o una profesora un profesor o inclusive un rector de un centro universitario un administrativo de poder ellos si tienen derecho a pedir licencia suspender su situación por una situación de gravedad por seis meses ausentarse hasta un año por pedir licencia y un estudiante no tiene ese derecho en este momento en la norma o sea es ampliarlo a los estudiantes exactamente lo que estamos exigiendo es la ampliación de nuestros derechos y la flexibilización en la forma en la que se nos evade a ver por lo que entiendo se te aplica el artículo 35 si repruebas tres veces una materia es correcto prácticamente si tú de manera en un periodo es la primera vez que cursaste una materia si por alguna razón vamos poniendo una situación hipotética alguna compañera se tuvo que ausentar por una situación de embarazo supongamos entonces se tiene que ausentar el siguiente semestre y no acreditó la materia en ese ahí es donde empieza la coladera porque el sistema o la norma dice que tú la tienes que pasar en el semestre ahí está la palabra inmediato siguiente que nos dice que la compañera está en posibilidades de regresar prácticamente en el semestre inmediato siguiente cuando ella probablemente tendría que ausentarse por lo menos un semestre para poder retomar su situación académica o regresar a la universidad en este momento eso no lo considera la norma ni la ley quiere decir que también discrimina a las mujeres que en muchas de las situaciones en todos lados se les da el derecho a tener la suspensión tanto de trabajo laboral y dentro de la universidad académicamente no se las brindamos no se las estamos dando y si ya reprobó la segunda vez ahí es donde prácticamente ya incurriste en el artículo 33 y en ese momento se te hará bajar a la universidad te vuelven a dar una última oportunidad pero esta oportunidad es punitiva es decir ya no lo ve como un asunto de superar un evento académico o de ayudarte a salir del problema sino hay un evento es una situación punitiva porque la ley te dice que ya no puedes cursar la materia al igual de condiciones que tus compañeros es decir ya no la puedes calificar en un periodo extraordinario la teoría es que pasar forzosamente en el ordinario con las condiciones que te implementa el profesor entonces ahí es donde estamos dando de baja a muchos estudiantes y en esta reforma que propones al consejo de rectores como quedaría es decir que instrumento tendrá la universidad para poder dar de baja a un estudiante que no está cumpliendo con sus obligaciones académicas no voy a decir que no hay estudiantes que por alguna situación simplemente desean no prepararse o no estudiar bueno esos estudiantes ellos ya no buscarían tener la posibilidad tener acceso bueno o disputar o llevar una carta o pedir prácticamente acceso ante una junta académica que te permita seguir estudiando de entrada nosotros lo que queremos es evitar que se llegue a esas circunstancias ojo aquí nos vamos a pelear y el gran debate que vamos a tener es el argumento opositor va a ser que nosotros queremos ayudar a los flojos eso es lo que estamos recibiendo muchos mensajes en whatsapp eso es absolutamente falso a quien queremos salvar nosotros es estudiantes que por alguna circunstancia en este momento estén afrontando una situación familiar de salud laboral inclusive situación psicológica o de salud mental y esos son a los que queremos salvar y que queremos retener o inclusive de violencia en el entorno familiar o de violencia en una situación que les haya tocado vivir en la vida entonces prácticamente lo que estamos buscando es tener a los jóvenes en las aulas y bueno no mandarlos a las calles de manera indiscriminada solo para entenderte Jesús Medina si yo curso no sé por decir matemáticas dos en la facultad estadística repruebo en una ocasión el extraordinario repruebo en una segunda en una tercera ocasión ya no existiría automáticamente la dada de baja por el artículo treinta y cinco sino que en mi caso pasaría a una junta académica que analizaría si tiene que ver con condiciones personales familiares económicas es decir intermedia ya una junta académica es correcto lo que queremos es que una computadora ya no te dé de baja sino que sea un grupo de personas que tengan un criterio y que tengan prácticamente condiciones para evaluar esa situación antes de determinar que haya sido dado de baja o no pero además lo que queremos evitar es que el alumno llegue a esa situación entonces ¿cómo creemos que lo podemos evitar con el derecho a pedir una licencia por seis meses hasta por un año hasta que superes la situación o la complicación que tienes en ese momento en el entorno familiar no estamos pidiendo nada que no tenga acceso un académico un trabajador o inclusive un funcionario de la universidad dice no dice Jesús Olachea que esto puede promover los fósiles y que incluso dice que eso puede ayudar a que la universidad controle mejor a los estudiantes ¿no hay un afán de control político detrás? no más bien es un acceso a los jóvenes a tener más derechos a tener la posibilidad de que nosotros los estudiantes podamos nosotros decidir cómo se nos evalúa más bien la universidad al revés por muchos años se ha resistido o se ha opuesto a que podamos nosotros plantear esto esto no es un asunto nuevo es un asunto que desde 1999 se aplicó esta reforma y está segregando y está prácticamente eliminando a jóvenes todos los semestres y todos los años los está sacando un sistema y nos está eliminando esto más bien es pelear por nuestros derechos y bueno tiene que ver también con un asunto de pensar qué va a pasar con estos jóvenes en las calles seguramente estarán siendo víctimas del crimen estarán siendo cooptados inclusive probablemente por el crimen organizado o por una situación donde los estamos quitando tener el acceso al conocimiento y me parece que una universidad siendo una de las más importantes de todo el país no puede tener un sistema de evaluación tan frío tan insensato discriminatorio y bueno que además va en contra de los derechos estudiantes presidente la feo gracias y ya no tuve tiempo de preguntarte sobre la unan pero si te parece luego platicamos del tema claro que sí enrique gracias un abrazo adiós jesús medina presidente de la federación de estudiantes universitarios vamos al corte regresamos para leer tus comentarios y mensajes la mañana con 55 minutos nos dice 7924 soy martín gutiérrez tengo una pregunta el artículo 35 de la udg si se deroga tendrá efecto retroactivo con los que fueron aplicados en el pasado a ver yo pensaría que sí debe a ver las últimas reformas en materia de derechos humanos a nivel nacional lo que dicen es que el efecto retroactivo aplica si existe el principio pro persona es decir que tal vez alguien que fue dado de baja en un pasado en la universidad de guadalajara podría pedir su reinstalación o podría pedir que se le vuelva a admitir en la casa de estudios lo que te dicen la institución es que no que tendrán alguna redacción o buscarán protegerse desde la norma para evitar pues que esto genere derechos a los miles y miles de jaliscienses que han tenido que enfrentar el artículo 35 Antonio David una pregunta para el tema del artículo 35 yo me retiré cuando estaba cursando el ciclo con la última oportunidad pero por cuestiones laborales saqué los papeles a medio semestre y de todos modos se me aplicó el artículo 35 déjame pasar tu caso directamente a Jesús Medina para que nos dé su opinión sobre si aplica o no 0056 buenos días Enrique mi nombre es Irma bueno me decías si quieren que omita su nombre por favor decirme ponerlo un poquito arriba para yo saber antes de leer Luis Daniel la comunidad tiene que tener controles estrictos a la hora de evaluar y tampoco permitir que en sus aulas gente que repruebe y reprueba materias pues siga usurpando el lugar de alguien que si quiere estudiar o tampoco es justo que se pague con recursos públicos la holgazanería de algún estudiante pero más allá de eso y a espera de tener la reforma como tal leerla analizarla creo que la idea de que existe un consejo intermedio técnico una junta que pueda decidir sobre algún caso extraordinario no me parece que es mala idea porque también también es cierto que vivimos en una sociedad muy compleja con muchos problemas de embarazos previos de problemas económicos y por lo tanto la universidad tiene que entender que no está en un laboratorio sino en una sociedad con dificultades con problemas y debe de haber un resquicio legal o jurídico que ayude a que alguien que está viviendo una situación familiar complicada pueda acceder pues algún espacio para resolver sus problemas habrá que ver cómo queda al final la reforma 9080 yo estuve en la UDG si te aplican el 35 es porque no pudiste pasar una materia en tres intentos creo que se debe mantener para la calidad del alumnado Yamil Soto y para qué hacemos Bill y Sanrique el tema de la Cedesol si jamás pasará algo con esa gente y referente al tema de la UDG si reprueba tres veces bye con tantos jóvenes que quieren estar en la UDG aprovecharía y no pueden por falta de espacios buen día Enrique probablemente como antagonistas lo melía al faro se merecen uno a otro pero si da pendiente el circo que se vea y más el que no se vea muchas gracias y eso aplaste el desahogo de las problemáticas de Jalisco 5614 en relación a las volantas si son ilegales esto no vicia cualquier detención y por lo tanto la liberación automática de los delincuentes puede ser muy buena afirmación Pablo Aranda solo precisar que comentas sobre el artículo 35 se refiere a la baja definitiva de la carrera en la que el estudiante fue sancionado pero puede entrar a otra carrera en la misma UDG gracias por aclarar exactamente Pablo Isabel Alfaro no apoya totalmente AMLO porque no quiere que Guadalajara se rinda ante Rusia y al foro de Sao Paulo Eduardo Hernández tiene parentesco Mariana Fernández con personajes políticos en Jalisco les propongo si realizar un reportaje de parientes en las dependencias César García Enrique buenos días yo creo que las volantas son pura patada de ahogado como bien dice el señor Rocha porque no hay inteligencia Claudia buenos días el limbo político que nos tiene Alfaro no es más para seguir dándonos lo mismo ejemplo Diego Monraza Secretaría de Movilidad la señora Félix buen día Enrique quisiera saber tu opinión sobre la situación de la falta de pagos en la Secretaría de Educación señora Félix ayer abordamos el tema pero si le parece mañana lo recuperamos y volvemos a comentarlo soy Enrique Tucen mañana hablamos sobre una polémica ley de comunicación social que a nivel nacional se denominó como la ley chayote cómo se utiliza tu dinero al final para pagar la propaganda y la publicidad oficial soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9